El príncipe Harry y Meghan Markle están juntos hace bastante tiempo, y hace ya tres años tomaron la drástica decisión que sacudió a la realeza británica. Abandonaron sus tareas como parte de la familia real y se fueron a vivir a los Estados Unidos, alejados de un ambiente que no les hacía bien. Sin embargo, no todo es color de rosas y parece ser que los duques de Sussex están atravesando una gran crisis en la pareja. Los medios de Gran Bretaña no dejan de hablar del tema y trascienden declaraciones de personas cercanas a ellos en todo momento. Recientemente, fue Paul Burrell, mayordomo de Lady Di por muchos años, quien se pronunció al respecto de la supuesta crisis entre el príncipe Harry y Meghan Markle. ¿Soy la única persona en el Reino Unido que está pensando si Harry finalmente se ha dado cuenta de la verdad? ¿Finalmente ha visto la verdad de lo que está haciendo su esposa y que su belleza le ha lavado el cerebro y lo ha hipnotizado o algo así? Porque todos lo sabemos, pero él no parece verlo, declaró el mayordomo contundentemente. Con respecto a esos rumores de una crisis amorosa entre el príncipe Harry y Meghan Markle, quienes recientemente tuvieron un peligroso episodio con unos paparazzis, Paul Burrell aseguró que el duque regresará al Reino Unido y creo que su padre, el rey, y su hermano, el príncipe de Gales, estarán con él. Además del mayordomo de Lady Di, también fuentes cercanas a Meghan Markle hablaron del tema. Lady Colin Campbell habló al respecto y citó a cinco fuentes cercanas a la duquesa de Sussex. El problema es que esta información no necesariamente comprende. Pero, por supuesto, ellos tienen que dar su mejor imagen ante las cámaras para asegurar buenas ganancias monetarias, contó Lady Colin Campbell desde su visión analítica de la realeza. Los motivos por los cuales crecen los rumores de crisis entre el príncipe Harry y Meghan Markle recientemente fue la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles, en donde se oficializaron sus cargos y se convirtieron en los nuevos reyes de Inglaterra. Toda una polémica se generó alrededor de las invitaciones y el príncipe Harry asistió sin su esposa Meghan Markle, lo que prendieron las alarmas. Para muchos, la decisión de Meghan Markle de no asistir a la coronación y acompañar a su esposo en ese incómodo momento. Recordemos que, inicialmente, el malestar entre el príncipe Harry y la familia real comenzó por su relación con la actriz, por lo que hubiese sido esperable que esté ahí para apoyarlo. Esto fue lo que inició los rumores de crisis. Tom Bower, periodista inglés, reveló que la crisis viene de hace tiempo. Hay muchos en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Harry, lanzó. Y es que parece que hace algún tiempo, no comparten muchas cosas juntos. De hecho, la promoción de Spare, el libro de memorias del príncipe, la hizo solo Harry, sin Meghan. Y me quedo con él. ¡Gracias!